Escúchame Escúchame baby, yo te quiero baby, sin ti no valgo la pena, sin ti esto es una condena Escúchame baby, que te quiero baby, sin ti yo no quiero nada, mi mundo por ti esperaba y te digo Y es que si, luego de aquí, sin ti yo, me va a morir, escucho el dolor que siento hoy Y que más va a ser de ti, sin mi tú, vas a sufrir, escucho el dolor, entiéndelo Yo sin ti muero de pena, yo siento que me estoy cayendo, sin ti yo ya no tengo aliento Para ti mi vida entera, prefiero un rato con tus besos y que me duren todo el resto Escúchame baby, yo te quiero baby, sin ti yo no quiero nada, mi mundo por ti esperaba y te digo Y es que si, luego de aquí, sin ti yo, me va a morir, escucho el dolor, que siento hoy Y que más va a ser de ti, sin mi tú, vas a sufrir, escucho el dolor, entiéndelo Yo sin ti muero de pena, yo siento que me estoy cayendo, sin ti yo ya no tengo aliento Para ti mi vida entera, prefiero un rato con tus besos y que me duren todo el resto Para ti mi vida entera, prefiero un rato con tus besos y que me distrae Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video